En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Se quejan familiares de los 500 policías municipales de Uruapan que en el cuartel militar de Tlaxcala, donde reciben capacitación, no les otorgan lo necesario para subsistir. Les racionan la comida y hasta el agua que toman. Ellos allá en Tlaxcala, donde los tienen, ocupan cosas, medicamentos que están enfermos, tanto papel higiénico como cosas personales, agua, que no tienen, o sea, les dan un poco de ración de cada cosa. Y pues siempre a bastante tiempo. Y nosotros tenemos que hacer el sacrificio de mandarles a ellos, como ahorita nos citaron para mandarles. Entonces también no les alcanza lo que les dan. Y eso poquito que les mandamos tampoco les va a alcanzar para los dos meses que tienen previsto que van a estar allá. Este sábado, padres, esposas, hijos y demás familiares se dieron cita en las instalaciones del ayuntamiento para, con apoyo municipal, hacerles llegar objetos personales y algún producto alimenticio que se ayude a subsistir estos meses que van a estar en el curso. Nosotros organizamos conjuntamente con la Policía Federal, con los mandos militares, una comisión de 10 familiares y algunos camiones de carga para que trasladen lo que a juicio de ellos sea necesario. Casi todos los policías tienen contacto con sus familiares porque no están detenidos ni están incomunicados allá. Sabían que iban como un mes, pero que iban a prácticas, entonces llevaban tenis, pans y así, cosas así. Entonces, pues ya después nos llamaron que necesitaban botas, necesitaban sus uniformes. Entonces venimos a pedir ayuda al señor y muy amable nos atendió, nos dijo que sí, que nos apoyaba, nos apoyaba con vehículos, transporte. Los primeros días fueron de incertidumbre para los familiares de los policías, pero actualmente se sienten más tranquilos, porque mantienen comunicación constante con ellos. Ahora solo les preocupa sortear las necesidades económicas que enfrentan ambas partes. Nosotros pedimos el apoyo tanto del gobierno municipal como del federal para todos nuestros policías, tránsitos, porque nosotros no tenemos el apoyo absolutamente de nada económicamente. Yo soy una de las personas que tengo a mis dos hijos, no puedo trabajar, yo no tengo aquí a nadie en Uruapan. ¿Quién me los puede? Yo hablo a diario con mi esposo, por las noches no pueden a cualquier hora, pero sí en las noches hablamos con ellos. Hubo mucha incertidumbre, muchos malos entendidos, muchas situaciones que poco a poco se han ido aclarando. ¿Estamos más tranquilos? Este curso inició el 20 de enero y concluirá el 21 de marzo. A decir de las autoridades municipales de Uruapan, los 500 policías siguen siendo empleados, que podrán reintegrarse a sus labores en cuanto regresen de su capacitación. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.